Muy buenas a todos y bienvenidos a la entrevista al espacio de Radio Televisión Mogán en el que nos gusta conocer a diferentes perfiles, tanto del municipio como fuera de él. Y hoy contamos con la visita de Natalia Morelos, ella es del municipio de Mogán, trabajadora social del Ayuntamiento de Mogán. Y te tenemos aquí también para conocer un poquito cuál ha sido tu función en los últimos meses que has desempeñado en el Ayuntamiento para que nos vayas contando, decranando poco a poco qué es lo que has realizado. ¿Cómo estás Natalia? Primero que todo. Muy bien Eduardo, ¿y tú qué tal? Bien, 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 tranquilo. Una charlamena como te decía, sin problema ninguno. Natalia, me comentabas que, ¿cuánto llevas tú en el Ayuntamiento? La semana que viene hacen los seis meses de este último contrato, sí. Y bueno, yo estos últimos seis meses he ejercido como trabajadora social del Grupo del Plan de Empleo para Unidades Familiares sin Recursos 2022-2023. Y hoy vengo a contar un poquito cuáles han sido mis funciones como la trabajadora social del Grupo, que ha sido compuesto por 19 veones de limpieza. Y nada, y contarles más o menos qué he trabajado con el Grupo. ¿Y cómo entraste por una bolsa de empleo? ¿Cómo entraste al Ayuntamiento en sí, al puesto que estás ejerciendo actualmente? Por una subvención. Por una subvención del Cabildo, y que son de contratos de seis meses, y que en este caso han sido 19 veones de limpieza, como te comentaba. Y en el caso de esta subvención se ha pedido el que estuviera presente el rol de la trabajadora social con el grupo, para ejercer funciones de acompañamiento, información, orientación, resolución de conflictos, de dudas, y demás gestiones que le pudieran surgir a las personas que componen este grupo durante los seis meses de contrato. Tu formación es de trabajadora social, ¿no? Entiendo, tienes la carrera. Sí, exacto. Y luego de graduarte, ¿cómo te dio por venir al Ayuntamiento de Mogan? Supongo que un poco por cercanía, ¿no? Bueno, pues la verdad que mi historia fue porque yo hice las prácticas de mi carrera en servicios sociales, y tras terminar mi carrera en 2020 me llamaron por una subvención precisamente también, y entré en 2020 en agosto como trabajadora social, pero en ese caso del CIO, del Servicio de Información y Orientación y Valoración de los Servicios Sociales, que es como un poco la puerta de entrada a los servicios sociales en atención de los usuarios, tramitación de ayudas de emergencia social y demás funciones. Y ahora estoy un poco como trabajadora social de empleo, por así decirlo, porque realizo labores, acciones y funciones un poquito más diferentes a las que ejercía el primer año que estuve de experiencia aquí en el municipio de Mogan. Vamos a ir declarando un poco cuáles eran tus funciones, me comentabas 19 peones, ¿cuáles son los trabajos que ellos desempeñaban? Pues mira, casi todos son de limpieza, salvo algunos pocos de construcción, pero casi todos de limpieza. Están divididos en diferentes zonas del municipio con sus respectivos capataces, y ellos pues lo que hacen el día a día es cumplir su jornada laboral, como lo hago yo también, Nosotros estamos al 75% de la jornada, 5 horas y cuarto, y bueno, los capataces se encargan un poco de coordinarlos, gestionarlos, llevar un seguimiento de sus funciones y demás, pero también se ponen a menudo en contacto conmigo para cualquier tema de conflicto que pudiera haber, temas de vacaciones, horarios, trámites que le pudieran surgir a los usuarios, bajas, y un poquito eso. Eso es lo que llevo más o menos con los capataces en el día a día durante estos seis meses de contrato. Cuando empezaste en el proyecto, cuando conociste a los 19 peones, ¿cómo fue ese inicio? Me imagino que primero que todo tienes que conocer los perfiles, ir entrevistándote con ellos, ¿cómo es ese comienzo? Exacto. Bueno, nosotros el primer día tuvimos una presentación, fue una primera toma de contacto con cada uno de ellos para conocernos mejor, hablar un poquito más tranquilamente fuera del horario laboral, porque fue una presentación informal ese día, y ya luego procedí a hacerles una entrevista individualizada sobre las competencias digitales a cada uno de ellos para saber más o menos en qué punto estaban y saber qué carencias tenían sobre las mismas competencias digitales que te estaba mencionando, para poder solventar de forma individualizada cada una de las necesidades que tuviera cada persona y empezar desde ahí y ya luego trabajar con cada uno de ellos lo que necesitaran. Por ejemplo, ahí había algunos que no tenían ni correo electrónico, se les tuvo que crear el correo electrónico, luego se procedió a sacarles el certificado digital que está muy vigente, está la orden del día en todos los trámites y gestiones online que hay que realizar con las nuevas tecnologías. Para el certificado digital lo que hice para facilitarles un poquito esta herramienta fue metérselos en un USB, porque muchos de ellos el perfil es de personas en exclusión social que no tienen recursos ni herramientas digitales en casa, entonces a la hora de que en un futuro ellos tengan que acceder a esa herramienta y no tengan cómo, puedan asistir por ejemplo a servicios sociales, a realizar ese trámite o a casa de algún amigo, familiar, pero bueno, de la manera que pudiera, que fuera la más fácil para ellos, que la tuvieran a mano, que también se hicieron responsables cada uno de ellos de su certificado, porque saben que contiene información bastante personal, eso que les pudiera facilitar el día de mañana cualquier trámite de gestión para que no se tuvieran que estar moviendo de administración a administración como está pasando hoy en día y que las administraciones siempre te están dando la respuesta que lo gestiones desde casa, luego se les hizo el currículum, a raíz de ahí también les enseñaron un poquito lo que son los portales de empleo, que están muy vigentes también en la actualidad, ya que hoy en día pocas empresas te recogen el currículum de forma presencial, sino que te piden o que se las manden o por correo electrónico o por la plataforma de busca de empleo, entonces se les creó este perfil, se les enseñó a manejar la plataforma, se les descargó a los que tuvieran dispositivo móvil en su móvil, se les metió el currículum en esa plataforma y de ahí se empezó a escribir a oferta de empleo. Esto ha sido más bien en estos últimos tres meses que se ha realizado con ellos más la prospección laboral y la nueva inserción laboral que ellos es lo que necesitan ahora mismo y ya terminando este contrato de trabajo, porque como te comentaba, ellos en estos seis meses han acudido a su puesto de trabajo con total normalidad, excepto casos que necesitaran acudir a mí por cualquier tipo de trámite, gestión, información o lo que sea, pero esto es lo que hemos trabajado en estos tres últimos meses, la prospección laboral y la nueva reinserción laboral. O sea que ellos comenzaron primero entrevistas para conocerlos, ver los perfiles, comenzaron su puesto de trabajo normal, como me comentaba, cualquier problema te iban avisando y luego ya fueron viendo las capacidades que tenían cada uno, se fueron adaptando poco a poco a ellas, creando currículum, portales de empleo, que es lo que han hecho en estos últimos tres meses y además también me imagino que para esas personas que no tenían muchas competencias digitales hubo unos cursos, una creación de unos cursos con los que estuvieron aprendiendo un poco a manejarse en el mundo online. Exacto, exacto, eso también fue una de las herramientas principales que han estado trabajando desde el principio del contrato, ya que yo soy la encargada de los cursos de alfabetización digital e inserción sociolaboral y a cada uno de ellos les he pedido como a forma de compromiso que asistieran al menos a un curso, aunque algunos han asistido a más, incluso están repitiendo ahora mismo cursos, pero súper contenta porque la verdad que ha habido bastante aceptación, bastante compromiso por su parte y nada, y el curso ha sido una herramienta más para ellos, para que se formaran y adquirieran competencias digitales y habilidades en las nuevas tecnologías y los cursos se han tratado un poquito de la rama de informática por un lado y la de idiomas por otro. La de informática, se engloban los cursos tanto de informática básica, avanzada, gestiones y trámites online, currículum y entrevistas de trabajo, motivación para la búsqueda de empleo, y un poquito de eso, habilidades para la inserción sociolaboral, y luego los de idiomas han sido inglés básico, inglés turístico, alemán básico, alemán turístico, español para extranjeros, y bueno, y a cada uno de ellos se les ha dado esa oportunidad, que la han aprovechado, la verdad que ha sido una gran oportunidad porque los cursos se están impartiendo en el municipio de Mogán durante estos seis meses, desde enero llevamos, y que se han dado de forma gratuita y así han podido ampliar formación, conocimientos y también formación en el currículum. Unos cursos que fueron abiertos para todo el público, porque nosotros mismos acudimos a algunos de ellos a grabarlos, y no solo la gente que está dentro de este programa, sino también cualquier ciudadano de nuestro municipio podía acudir. Tenemos precisamente un vídeo que nos pasaste de cuál ha sido la experiencia que han tenido esos alumnos que llevabas tú concretamente después de estos cursos. Vamos a verlo. Estoy haciendo el curso de informática en playa de Mogán con el progreso Vicente, es una cosa que me ha ayudado gracias al progreso que tenemos. Yo no sabía nada de ordenador, cero, he avanzado poquito, poquito, he llegado a donde yo quería, sigo y quiero seguir en esto, terminaré aquí, seguiré en el pueblo de Mogán, quiero sacar algo de informática, le aconsejo que le ayudaría a apuntarse más gente en este curso, que encima las cardesas los pone todo esto para el pueblo. Estoy haciendo este curso, está muy bien, muy interesante, estoy aprendiendo, el profesor muy bien, el curso es muy importante para que la gente se prepare para la época en la que estamos, para todo esto que hay que hacer a través de internet, y animo a todos los que quieran venir y que no quieran también, porque es muy necesario hoy en día. Soy de playa de Mogán, estoy en el curso de informática, aquí con el profe Vicente, pues el profe, un 10 de 10, los compañeros también, y aprendiendo un poquito de todo lo que el profe nos indica, eso sí, queremos que el curso siga ahí con nosotros y que se dé más clases como esta, porque nos ayuda tanto a jóvenes, a los más mayores, que estamos un poquito cerrados con esto de la informática. Qué importante es que existan este tipo de acciones, y bueno, ya lo estás viendo que demandan nuevas ediciones de estos cursos, también de inglés, yo recuerdo que acudimos por ahí y nos decían que les encantaba, pero que era poquito tiempo, que querían más tiempo de estos cursos. ¿Cuál ha sido la respuesta general que has recibido? La verdad que por mi parte bastante buena, por los profesores también, los docentes están bastante contentos con la aceptación de la gente, la participación y el compromiso que han tenido, y nada, la verdad que ha habido un poquito de todo, porque también al principio se nos han llenado las listas, y luego nos hemos visto con el aforo un poco limitado, que al final han faltado participantes, en algunos casos no, se ha llenado el aforo, incluso han tenido más que del máximo, pero en general bastante contentos, a la gente les ha encantado, sobre todo los docentes, y nada, y eso que ha sido una gran oportunidad para los habitantes del municipio de Mogán, y que lo han sabido aprovechar y que se han formado y han adquirido nuevos conocimientos, que la verdad que ha sido una gran oportunidad para el municipio. Además, son cursos que se hacen de más o menos formato reducido, ya no solo por los materiales me imagino, sino también para la forma de aprender que sea mucho más directa y mucho más personal, por así decirlo. Exacto, ten en cuenta que cada persona tiene sus capacidades, no todos están en el mismo punto de conocimiento, de herramientas y de habilidades, entonces, pues con cada uno de ellos el profesor se mete más o menos, le dedica más o menos tiempo a cada persona, entonces a veces hay personas que no están en el mismo punto que los demás y pueden ralentizar un poco la clase, o se puede dar un grupo en el que estén todos en el mismo punto y la clase fluya de manera más fácil y así. Además de estos cursos, yo me imagino que tú llevabas una labor de seguimiento, ¿no? Sí. De estas personas constantemente, cualquier problema. Sí, exacto. Yo, al ser la encargada del proyecto, yo soy la que ha respondido a las llamadas telefónicas de las personas que han querido participar en este curso, inscribiéndolas a las listas de cada curso y ya luego, en estos seis meses, he tenido un contacto directo y, por no decirte diario, con cada uno de los docentes, he sido la encargada en enviarles las listas de los cursos con los participantes, recibir las listas finales con los participantes reales que han asistido y que han terminado estos cursos, porque una cosa era las listas que yo tenía con los participantes que me llamaban y que querían participar y otra es, como te comentaba anteriormente, la final que al final de las personas que asistían o no a estos cursos tan demandados, que en ocasiones, pues, al final no se llenaba este foro, o sí. Pero, bueno, sí, la encargada un poquito de las listas, un poco de la coordinación con también la empresa de los ordenadores, un poquito también a la difusión de la cartelería, de la publicidad, la coordinación con prensa de Moan para difusión en las redes sociales de los carteles y eso. Y volvemos a los 19 peones que hacías el seguimiento. Me decías, bueno, algunos de ellos han acudido a estos cursos que eran los que veíamos en el vídeo, me decías que desempeñaban su trabajo a diario, pero luego también me imagino que acudían a ti, cualquier resolución de problema también incluso, y todo, ¿cómo fue el seguimiento de ellos en el día a día? Bueno, pues la verdad que hay personas que vi en más ocasiones que otras, porque eso es lo normal. en estas citas que teníamos o bien eran porque necesitaban algún tipo de información o de aclaración, sacar algún tipo de certificado, vida laboral, ¿qué más te puedo decir? Sí, todas las cosas que necesitaban en su día a día, sus trámites administrativos. Exacto, que demandaban en el día a día, también resolución de dudas, por ejemplo, en base a sus vacaciones, sus días libres, las bajas, las altas, también les he gestionado, algunos de ellos ayudas de emergencia social, también estaba mi perfil con esas funciones, luego también, pues el tema de alguna consulta, que he tenido que ponerme en contacto con recursos humanos para poder aclarársela, también la mediación con los capataces, porque en algunos casos, pues han habido a lo mejor algunos conflictos o malos entendidos, y he tenido que ser como ese perfil mediador y de referencia para que ellos pudieran venir a, pues un poquito a contármelo, a gestionarlo y a solucionarlo, y un poco eso, y el día a día. Tenemos un vídeo también de un poco cómo ha sido la experiencia laboral de algunos de los participantes en este programa. Partenezco al grupo de docentes del plan de empleo que estuvo ahora, en el que estuve realizando los cursos que me dieron la oportunidad de realizar, como los cursos de informática y tanto los de inglés. En los cursos de informática me actualicé en todos los sistemas, como se utilizaban los programas, internet, gestión. Para mí ha sido satisfactorio y me ha sido súper gratificante y me ha ayudado mucho para mi desarrollo personal en mi vida y también en lo profesional, para un buen trabajo. Pues he aprendido como las otras veces anteriores en que hay que cuidar los detalles de todas las cosas donde vives, donde estás y demás, y las relaciones humanas, que es siempre lo más importante de todo esto. Hay que valorar el trabajo de todos los que montan todas estas cosas e intentar asistir, aunque tengas inseguridad o tengas poca cana o lo que sea, para enriquecerte, aunque sea inconscientemente, porque esto te llena inconscientemente si no tienes interés y si tienes interés conscientemente, pues aprendes mucho. La verdad que ha sido muy, muy, muy importante porque es una forma de que estemos nosotros respaldados, instruidos y que podamos también aprender y enriquecernos en todos los sentidos, humanamente e intelectualmente. Es una experiencia que me gustó vivir y seguir viviendo. Ojalá. No cambiaría nada de lo que he aprendido ahí. Y le voy a dar gracias al ayuntamiento, a lo que hizo que el pueblo de Omogant tuviera un curso, no un hogar, pero este es más importante para salir adelante porque lo más que te piden es tener algo de formación para hacer los camis y lo tienes que hacer por ahí, si o si, a la gente de Omogant y a ustedes. Claro. Toda la oportunidad de aprender algo en este vídeo. Contentos y satisfechos, ¿no? El resultado final del trabajo con ellos, me imagino. Sí, la verdad que sí. Es bastante bonito escuchar esas palabras de estas personas que están bastante satisfechas con la realización de los cursos, agradecidas, y que se van con nuevos conocimientos y habilidades en las nuevas tecnologías, que es un nuevo reto en la actualidad. Total. Exacto. Además, me comentabas que desarrollaste algunas funciones dentro de la Agencia de Desarrollo Local. Sí, porque este año he estado en la Agencia de Desarrollo Local y aprovechando mis funciones como trabajadora social, he ejercido algunas opciones dentro de ella, ya que estoy colocada ahora mismo en este despacho, en este área, y bueno, he aprendido a manejar la Bolsa de Empleo Municipal, que es una herramienta bastante importante que tenemos en la Agencia de Desarrollo Local. He también estado como perfil de trabajadora social en la Agencia de Desarrollo Local, informando, orientando a los usuarios de servicios sociales que han precisado de mi ayuda con este perfil, que se ha basado en inscribirlos en la Bolsa de Empleo, un poco orientarlos a cursos que estaban interesados, un poco también ayudarles con el currículum, crearles correos electrónicos, abrirles una plataforma de portal de empleo online para la búsqueda de empleo, un poquito lo que he hecho con mis usuarios del plan de empleo, pero un poco de cara también a los usuarios de servicios sociales. Luego también he realizado una campaña de renovación del DARDE con el objetivo de que la ciudadanía esté al tanto de que hay que realizar esta renovación cada tres meses, que es súper importante, tanto por el Servicio de Canario de Empleo como por nuestra Bolsa de Empleo Municipal, porque si no renuevas el DARDE y lo comunicas a la Agencia de Desarrollo Local, la plataforma te puede dar de baja pudiendo no salir en los posibles sondeos de búsqueda de empleo. Precisamente de la renovación del DARDE tenemos este vídeo que estamos viendo en pantalla, una campaña que llevaron a cabo para concienciar a la gente, para avisarles de que tienen que renovarlo, porque al final para el día a día de la administración es importantísimo realizarlo. Y además de todo esto también realizaste un dossier informativo para así decirlo de una guía de empleo. Sí, sí, exacto. La guía de empleo salió porque les creé un material didáctico a mis usuarios del plan de empleo con el adjetivo de que pudieran llevarse ese material didáctico a casa y que lo tuvieran también como herramienta en cualquier momento que se les pudiera ocasionar tirar de ella y a través de ese material didáctico tuvimos la idea de trasladarlo en formato de mini revista, flyer. Lo estamos viendo precisamente aquí en pantalla cómo van pasando las páginas. Con el nombre de guía para el empleo donde hay una serie de información e instrucciones para la ciudadanía que se les puede dar el caso en cualquier momento de tener que recurrir a ella porque son trámites y gestiones que están a la orden del día y son muy necesarias. ¿Este dossier cómo puede la gente adquirirlo? ¿Cuál es la idea de repartirlo? Me imagino estamos trabajando en ello que si tenemos un poquito de suerte la semana que viene estará disponible ya o la siguiente en los servicios sociales para que las personas puedan acudir a servicios sociales a recogerla y tener su guía para el empleo en casa. ¿Cómo ha sido un poco la realización de esta guía? Me imagino que al final es como un resumen de todo el trabajo para así decirlo y plasmarlo en un papel. Exacto porque desde el primer momento como te comentaba era un material didáctico simple para mis usuarios para que pudieran tener acceso a él desde casa y lo pudieran guardar para cuando se les diera el momento de realizar estos trámites como solicitar la prestación contributiva por desempleo más conocido como paro renovar el DARDE hacer un currículum unos buenos consejos para una buena entrevista de trabajo que son los portales de empleo online y un poquito eso es lo que viene recogiendo esta guía para el empleo que se nos ocurrió eso la idea de poder trasladársela a toda la ciudadanía del municipio de Mogán y que todas las personas pudieran tener esta guía para el empleo en casa que creo que es una herramienta bastante útil y necesaria en los tiempos que vivimos hoy que todo es trámite online. Seis meses ha estado trabajando dentro y en seis meses ha hecho todo esto. Sí. O sea dejamos el mensaje ahí a ver si es una contratación futura. Exacto y ojalá tuviera más tiempo que seguiría haciendo cosas. Verdad o sea al final en seis meses cómo se puede hacer tantas cosas diferentes desde ayudar a hacer un seguimiento directo a 19 personas en concreto encima que no son pocas y luego también hacer apoyo me imagino a todo el equipo de trabajo social que has realizado más la realización de estos trabajos específicos. A esto se le suma que en el día a día te van surgiendo mil cosas inesperadas esperadas que se han complicado que no se han complicado que estos 19 veones de limpieza como ya te he comentado que en cualquier momento podían acudir a mí y precisar de cualquier trámite o resolución y entonces claro un poco eso siempre he estado como disponible para ellos en su jornada laboral en estos seis meses de contrato y también eso es lo que me ha podido surgir de la agencia de desarrollo local o como perfil de trabajadora social de servicios sociales también un poco las funciones que he ejercido con el proyecto y un poco eso pero servir de apoyo al final porque al final es una de las concejalías que más movimiento tiene acude bastante gente a diario a solicitar ayuda o incluso simplemente orientación y necesita el apoyo de todas las trabajadoras y los trabajadores sociales porque al final pues hay un flujo de gente constante y tiene muchas campañas que bueno nosotros las hemos informado a través de Radio Televisión Mogán y bastante necesarias la verdad las campañas de información a los ciudadanos para para que estén al corriente de las obligaciones que deben de tener y que a lo mejor no lo saben se les pasa y pues bueno pues se les está cerrando a nuevas oportunidades de búsqueda de empleo y que nosotros no queremos eso entonces mi objetivo ha sido fomentar un poquito con las campañas esa información que les llegue a la al número máximo de personas del municipio posibles y con esto igual que estén al corriente que tengas esas instrucciones porque no hay un perfil hoy en día que les pueda explicar con detenimiento y enseñar a realizar cada uno de estos trámites que no son fáciles sino que son complejos y que como bien estaba diciendo antes son tan necesarios en los tiempos que estamos viviendo ahora y que muchas personas están negadas a las nuevas tecnologías y que lo entiendo pero que tenemos que adaptarnos y seguir aprendiendo y actualizarnos y bueno aquí dejo mi granito de arena con esto y que si estuviera más tiempo pues harías mucho más seguiría haciendo más cosas que sepa la gente que está este servicio disponible que pueden acudir a las oficinas de trabajo social concretamente aquí en Arquineña están las ubicadas la consejera las trabajadoras sociales estamos en servicios sociales lo que pasa que ejerciendo estas funciones y estas acciones ahora mismo solo estoy yo mis compañeras son de otras áreas que tramitan gestiones diferentes y son funciones diferentes entonces yo he querido como ser un poco pionera de estas acciones que bueno y dejarle el granito de arena sobre todo para que ese trabajo realizado que se plasma en esa guía perfectamente que pueda acudir la gente de MOBA a ella perfectamente como ha sido la experiencia a nivel general de estos seis meses pues la verdad que bastante gratificante estoy bastante contenta y agradecida también por el acogimiento que he tenido con mi grupo del plan de empleo porque la verdad que cada uno de ellos han estado bastante comprometidos y participativos cada vez que los he citado han venido nunca se han negado a realizar ninguna acción con ellos sino todo lo contrario siempre han estado bastante abiertos y disponibles y nada y la verdad que me llevo un muy buen recuerdo de esta experiencia que han sido seis meses bastante cortos pero intensos y que me eso que me lo llevo a cada uno de ellos de recuerdo en el corazón y que les tengo mucho cariño la verdad que se les ha cogido mucho cariño y más que ese es el primer grupo de plan de empleo que he tenido y que ha sido bueno pues una experiencia laboral totalmente diferente a la que tenía y bastante contenta la verdad que bueno que además que el ayuntamiento de Mogán apueste por este tipo de iniciativas que contrate a gente nueva joven incluso porque al final somos el futuro y que se apueste por esta formación constante con eso también planes de empleo que hay y PFAES en el municipio y también por la reinserción laboral de todos estos perfiles como me comentaba exactamente pues oye Natalia muy contento de que hayas venido aquí a pasar un ratito con nosotros de que hayamos conocido un poco las funciones que ha desempeñado durante estos últimos seis meses de dejar ahí la semillita plantada de que sepa la gente que está aquí el trabajo realizado que está ahí la guía que puede acudir a ella esa renovación del DARD que es bastante importante también y que esperemos también que esos 19 peones pues tengan una buena reinserción laboral en el futuro que es lo más importante ¿verdad? Sí, ese es mi objetivo principal y con eso ya contenta contentísima pues muchísimas gracias Natalia por haber venido a nuestro espacio gracias y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos una entrega más de la entrevista conociendo a gente de nuestro municipio de fuera de nuestro municipio y sobre todo pues informándoles de lo que hay en nuestro día a día de nuestra actualidad y de algo tan importante como es el empleo en el día de hoy muchas gracias por seguirnos nos vemos próximamente en otra entrega de la entrevista ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.